Oh Así como me ven Aprobo el CBC Y estoy por empezar la carrera Yo voy a ir Pero voy a ir con la peor de las ondas Bueno me voy a poner cómoda porque la verdad Estoy harta Harta estoy Un día había pasado Hoy fui tu proyecto audiovisual Por primera vez Fue como medio que un cachetazo Hablaban con naturaleza Como si Todos tuviéramos acceso A una cámara Una cámara reflex Hijos de puta A esta hora del día todavía no sé qué es una cámara reflex Por suerte conseguí que me preste Una cámara No sé si es reflex Porque todavía no sé qué significa Pero supongamos que Después se explicaron más o menos de que van a hacer los trabajos Bastante bien Ya conseguí a alguien que pose en mi foto O sea mi hermano Levantá la mano así Aire Seguilo Seguí la cámara Seguilo Hoy nos entregaron la bibliografía y toda la bola Si me acuerdo Bueno los dedos Saben los nombres Mayor Outfit check Una remera mangalara abajo Una remera de los simuladores Jean negra Medias de Big Bang Theory Hay todos amarillos Porque me voy a poner las zapas amarillas Y los anteijos Porque si no me pongo anteijos Siento que estoy media pelada Oh my gosh Siento que me falta un cacho de cabeza Hoy tengo escrituras A las 2 de la tarde Y yo quise dormir No, me desperté a 9 y media Y me podía despertar a las 11 Estoy acá Almorzando a las 11 de la mañana Voy a terminar de beber Este coso de AQN Y me voy a ir yendo Porque ayer llegué súper tarde Y voy a llegar súper temprano Para equilibrar mi cerebro A ver cómo me va La caña de caña y maja Le he dicho dos sabores Tiene un cartel de tronco tallado Que indica su nombre Pocato barro No, 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 no No, no, no Ayuda a pasar en la lucha Bailando Pasos al grupo Pasos al grupo Ah bueno Gira un toque y hace fuerza 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 Pose Apa Baila Al revés Hacen aquí la fiesta No, no sé cuándo es la fiesta Baila roca ¡Para! ¡Estamos hablando de un señor tal vez! ¿Cómo es? ¡Para! Ay, la puta Perdón No, que timón No, que timón ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡La reina de ella y yo me lo mandamos de la raya Y nunca nos vemos Estoy muy feliz En el mundo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El hippie es puto. Todos son más grandes que yo. Entonces me siento un bebé. Yo soy chiquitita o soy chupete. Empieza la clase. Empieza el jefe de cátedra. Reba. Hasta que dice. Nosotros somos una cátedra muy exigente. La más exigente de todos. Si ustedes se quieren dedicar al sonido. Esta es la cátedra. Y yo tipo. ¿Cómo te explico que quiero ser directora de arte? Entonces yo dije. ¿Qué acabo de hacer? Acabo de meter a cinco materias. Todas. Menos una. Son recontra fuertes. O sea. Sí. Me gusta. Me gustó. Pero bueno. Tenía el estrés de que yo no sé usar una cámara. Y tengo que aprender a usar una cámara. De repente. De la nada. Tipo. Me pasan un video de cómo usar la cámara. Y yo de repente. Whisky. Un poquito estresante. Y yo ya me imaginé. Que no sé delegar. Voy a terminar haciendo absolutamente todo. Y no. Es la idea tampoco. Así que yo empecé tipo. Ya estresándome por algo que yo no sé. Si va a pasar. Porque no los conozco. Literalmente crucé cinco palabras con cada uno. Y esto fue todo. Así como que me empecé a estresar de antemano. Que es mi error. Ya lo sé. Pero no lo pude controlar de momento. Porque encima. De repente. Cambia el profesor. Y empieza a decir. Lo único que podría cambiar del año pasado. Es que los alumnos. Le ponen. No tanta voluntad. Y acababan de mostrar. Trabajos de alumnos. Mínimo 25. Películas. Reconocidas. Acá. Y afuera. Películas. Algunas nominadas al Oscar. Y vos decís. ¿Cómo es que le pusieron? Tan poca voluntad. Y yo. Yo. Que lo único que hice. Relacionado con. Imagen y sonido. Que lo que lo voy a dejar acá. Es esto. Sí. Y probablemente. Era un video porno. Este canal. Y ese video. Es lo más cercano. Que tengo. A diseño de imagen y sonido. Y estoy grabando con el celular. Así que imagínense. Mi crisis interna. Mientras. Volaban un montón de bichitos por todos lados. Y mi crisis por el dengue. También se sumaba. Porque estaba tipo. No. Visto. Voy a morir. Porque estoy al lado de un río. Una reserva ecológica. Que debe ser. Un riadero de mosquitos de dengue. Y yo acá. De noche. Con las ventanas abiertas. Esperando a que me pique. Entonces. Todo eso junto. Y después. Me subí al colectivo. Y como quería avanzar cosas. Me puse a armar el pdf. De lo que tenía que leer. Leí. Dos minutos. El celular. Y me mareé. Entonces. Yo estaba. Intentando. Casi vomitar. No tenía agua. Por lo tanto. Me atraganté con galletitas. Estaba cagando de sueño. Tenía miedo de quedarme dormida. Y terminar en Puente de la Noria. Todo eso junto. Bajé. Apenas. Le toqué un dedo. A mi novio. Que me estaba perando la parada. Me puse a llorar. Claramente. Porque estaba toda cargada. Me relajé dos minutos. Y lloré. Lloré. Desde que me bajé. Hasta que entré. Terminé de llorar. Y me organizé un poquito. Hice todo un excel. Orientándome. El tiempo que le puedo dedicar. De estudio. Cada día. Como para también. Tener vida. Digo. Yo voy a aprovechar. Ese lunes. Que no voy. A la facultad. Para hacer. La mayoría que puedo. Y por lo menos. Un día del fin de semana. Tener vida social. Digamos. Porque si no. Voy a. Decaer para abajo. Así que nada. Estoy en eso. Claramente. Bien no me sale. Porque en vez de estar estudiando. Estoy grabando esto. Pero nada. Voy a empezar a leer lo de sonido. Eso es todo. Voy a seguir. Actualizando. Hoy. Tengo por primera vez montaje. Y estoy un poquito aterrada. Nada. Vamos a ver. Tengo cuatro y media. Son. Uno menos cuarto. Y. Ya me salió mal. Mi plan de despertarme temprano todos los días. Me desperté a las doce del mediodía. Bueno. Buen día. Si no sé hilar palabras ahora. Me acabo de matar. Hoy. Es. Jueves. Hay paro. Colectivo. Y tenemos. Virtual. Proyectual. Me levanté un poquito antes. Porque ayer me enteré que había que ver algo. En realidad no hay que verlo. Yo sé que no hay que verlo. Pero como alguien dijo que hay que verlo. Ahora. Un poquito me da cosa. Entonces. La voy a leer. Miren. Vuelvo a tener. Esperanza a la carrera. Acá van. Esto está frenado. No tipo. Estamos en la creo. Dejaron puesta mi foto. Del trabajo. Que voy a canalizar. La usaron de ejemplo. A partir de ahí. Estoy aquí. Miren amiguitas. Ay no sé a ver un choto. Esa es la foto que voy a entregar. Puede salir bien. Puede salir muy mal. Por fin. Esta es. Mi mejor amiga. A partir de ahora. Y ahora más. Somos ella y yo contra el mundo. Vamos a ver. Que nos da fuera. Y. Voy a terminar el video acá. Nada. Ya cumplí una semana. Siento. Que. No era tan terrible. No era para llorar. El otro día. Eh. Me parece que sí. Es desmandante. Pero al mismo tiempo. Como que. Me pone feliz. Que lo que leo. Lo estoy leyendo. Porque quiero. Como que quizás dejo de leer. Solo porque tengo los ojos cansados. No porque. No lo quiero leer. Parece re tener. Lo que estoy diciendo. Son sentimientos que he encontrado. Como que. Por un lado. Quiero feliz. Porque no es que estoy estudiando. Medicina. Que me chuparé a un huevo. No es. Voy a sufrir. Voy a llorar. O sea. Sí. Porque me interesa. Porque es mi futuro. Es porque lo que quiero. Me importa. Por eso. Lloro. 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 Lloro.